Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Antes de comenzar con el vídeo, un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un doble sorteo, ¿vale? Un sorteo de 1000 RPs para la gente que me ve en mis directos de Twitch y un otro sorteo de 1000 RPs solo para las suscripciones en Twitch, ¿vale? Para la gente que se suscriba y me apoye con esas suscripciones. Así que nada chicos, si queréis saber más información, en la descripción tenéis el link y demás. Y también en la esquina superior derecha tenéis ahí el enlace, ¿vale? Así que nada chicos, un placer y espero que os riente el vídeo. Bueno chicos, vamos con los 3 mejores junglas, ¿vale? En el meta actual para subir Elo. Vale, con esto que os quiero comentar. Hago este vídeo más que nada porque en el anterior vídeo que hice de los 10 mejores... ¿Mid? Creo, no sé. Dije al final del vídeo, creo que sí. Dije al final del vídeo que qué os parecería si hiciera alguna especie de los mejores campeones para subir de Elo más rápido y tal. Porque, bueno, mucha gente esta season se está quejando, en la siguiente se va a seguir quejando al principio. Ya verás, va a ser un bestial, sobre todo en la preseason y tal. Pero bueno, quitando eso, aún quedan unos días para subir de Elo y tal. Y hay mucha gente que está jugando a full. Así que sinceramente, bajo mi humilde opinión, si sois en lo bajo, os aconsejo estos 3 campeones, ¿vale? Si queréis subir de Elo medianamente fácil o aumentar así las probabilidades de subir Elo. Pero, evidentemente, no os estoy obligando a jugar con estos campeones. Solo os estoy diciendo que jugar con estos campeones aumenta las probabilidades o puede llegar a aumentarlas de ganar, ¿vale? ¿Por qué? Coño. Por el simple hecho de que, una, están bastante rotos y dos, son bastante fáciles de usar, ¿vale? Evidentemente, vamos a comenzar hablando con Maestro, por el puto Maestro Yi, ¿vale? ¿Por qué está tan roto el Maestro Yi? A ver, ya todos lo conoceréis. Buah, ese campeón no hay te aguillas. Que tampoco es solo meter Qs y tal y te hace skill, sí. Pero, evidentemente, en Elo bajo, tenéis que... La gente no suele saber livear, no suele saber guardear y son cosas a tener en cuenta. Así que se ve que con Maestro Yi, yo al menos, no se lo ganquear hasta que no soy nivel 6. A no ser que vayas con, en vez de el flash, el prender. Que es como se suele ir en jungla con Maestro Yi, le pasa como un saco. En vez de ir con flash, va con prender y con el smite, con el aplastar. Pues, yo, sinceramente, suelo jugar más con flash, con Yi, me va bastante mejor. Pero bueno, así que si quieres jugar de manera un poco agresiva en early, pues te puedes llevar el ignite. Pero bueno, lo roto que tiene el campeón este, el Maestro Yi, es que además de que tiene muchísimo daño, tiene una habilidad... Ya de por sí, a ver, la pasiva tiene lo del doble básico, ¿vale? Por lo que cuanta más velocidad de ataque, al final termina rentando más, porque haces muchísimo daño. Golpeas súper rápido. Con cada kilo assist, se van los enfriamientos de las habilidades. Llega un momento en el que tienes la Q cada nada, y das una de básicos bastísimos, ¿vale? Porque gracias a la ulti, corres un huevo, golpeas súper rápido, haces más daño y toda esa mierda, ¿vale? Además de que se suele pillar una build enfocada al buffar allí, ¿vale? O sea, se buffar todos los básicos que dé. Cuantos más básicos dé, más daño termina haciendo. Como por ejemplo, Furia Ginso, la vas cargando, en un momento la cargas en 0, y terminas haciendo bastante más daño. Lo mismo pasa con el final de Ingenio, por ejemplo, que maximiza los básicos de allí. Y pues si termina dando muchos básicos, termina haciendo muchísimo daño. Pues bueno, la cosa que tiene ya más del tema de la ulti, que se puede llegar a serpentes y tal, es el tema de la Q, ¿vale? Que es una habilidad que termina teniendo cada poco tiempo y es muy, para evadir habilidades, es acojonante. Que justo una Syndra te tira una ulti y tal, tiras la Q y no te da. Es tan simple como eso. Y no es que sea una ulti, ni... No, no, es que es una puta habilidad. Por eso está tan roto, ¿vale? En medio de una teamfight, llega un momento en el que, cuando ya estás en mid-led game, más o menos, en una teamfight, siempre y cuando haces unos cuantos básicos, terminas teniendo la Q cada 4 segundos o cada 3, ¿vale? Sobre todo en led game. Por lo que puedes estar pulsando casi de continuo la Q para evadir posibles stuns y demás. Yo os aconsejo muchas veces, a la hora de rankear, que le pasa a mucha gente con G y que lo hace mal, y es que empieza con la Q directamente. A ver, si no llegas al campeón, pues bueno, está bien. A lo mejor le gastas el flash. Pero muchas veces lo que yo hago con G es si le pillo por la espalda al campeón a la hora de rankear, yo le doy de básicos, voy dándole básicos, voy acumulando, voy haciéndole más daño evidentemente por el tema de la pasiva, ¿no? Del doble básico cada X tiempo, cada X básicos. Y cuando el enemigo justo hace flash o hace algún tipo de dash o algo para intentar escaparse, tiro la Q rápidamente y entonces me voy con él, ¿no? Por así decirlo. Y le termino rematando. Por eso mismo os aconsejo con G que es fácil de usar, sí, pero no vayáis tampoco a lo loco con el tema de la Q. Porque muchísimas veces la Q me ayuda mucho a terminar matando a alguien en plan de gratis, gracias a eso, a que justo le pillo por la espalda, le empiezo a hacer básicos, el pibe se intenta escapar, tal, hace un dash, le sigo dando, tal, no sé qué, en cuanto hace flash tiro Q rápidamente, ¿no? Hay que tener reflejos, pero bueno, se puede hacer perfectamente y entonces te vas con él y le revientas el orto. Además, ayer jugué contra un gravas, iba yo con G, jugué contra un gravas y me pasó eso. Fui dando básico, tal, hizo el barrigón, justo tiré la Q, no me stuneo y encima evadí la habilidad y encima le acompañé, ¿no? A la hora de empujarse, ¿no? Y le terminé reventando el orto a más bajo torre. Lo bueno que tiene G también es que para Diver es muy bueno por el simple hecho de que sí, puedes entrar a full y tanquear la torre. Sí que es verdad que G no aguanta mucho, sí que es verdad que luego tiene el W con la que va de muchísimo daño, un 50% así de daño, un 60% creo que es que va muchísimo. Se pone a canalizar, evidentemente en ese momento no hace nada, pero aguanta 60% de daño generalizado, o sea, es el daño de torretas, de minions, de AD, de AP, de igual, aguanta más. Y ya no es solo eso, sino que encima se va curando. Pasa una tontería, pero esa cura, se nota. Además, luego podéis usar el W para auto... para hacer un auto-attack, ¿vale? Porque si tú justo das un básico, activas el W y clicas para dar un básico, es como que hace doble básico porque hace la animación del W y al cancelarse rápidamente da como un básico de gratis, ¿vale? Pasa una tontería, pero se suele notar, es como si dieras un básico de más. Así que muchas veces yo lo suelo usar, pues, para eso, ¿no? Aún así os aconsejo guardarlo en el W, pero bueno, esto es para el lo bajo, así que no creo que uséis mucho el tema W para dar un básico de gratis. Si lo queréis ver en los gameplays que suelo subir con Maestro Yi y tal, suelo explicarlo, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que es un buen consejo con Maestro Yi. Total, que lo bueno que tiene Yi es que puede entrar en torre a full, tanquear, sí que es verdad que tanquea y tal, pero una vez tira la Q, como se hace, como se va de de todo, digamos que es como que se hace... Intergeteable, como se dice. Se hace intergeteable y entonces el agro de la torreta, por ejemplo, cambia a otro personaje. Si tú entras con Yi y detrás tuyo entra tu ADC, por ejemplo, y tú le empiezas a dar de hostias al de la torre, justo lanzas la Q y entonces la torreta pasa a hacerle focus a tu ADC, por ejemplo. Por eso mismo tenéis que tener muy en cuenta eso del dibeo. Y lo mismo pasa con si la torre justo os va a dar un golpe o tal, tiréis la Q a algún minion enemigo que esté cercano y te va desde esa habilidad. Pero bueno, en sí, luego tiene daño verdadero con la E, que es bestial. El daño verdadero lo que hace es ignorar parte de la armadura de resistencia mágica del enemigo, ¿no? Digamos que es como... Por mucha armadura que tengas y mucha resistencia mágica, me la suda, porque te voy a hacer mazo de daño. Así que es verdad que, bueno, hay varios counters de maestro Yi y si en el o bajo visión Yi, pues os podéis pillar al segundo campeón del que os voy a hablar, que es Ramos. ¿Por qué os aconsejo a Ramos? Es un campeón muy fácil, ¿vale? Es el típico campeón que suelo aconsejar a todo el mundo para subir de elo, pero porque es lo más fácil que hay. Pero, pero la puta de este campeón es que está bastante bien. Bueno, está bien para contra cualquiera, pero está muy bien contra ADs. Si en el equipo enemigo hay 3 o 4 ADs, entonces píllatelo. Si en el equipo enemigo son todo APs, pues Ramos no es que siga haciendo su función, pero tampoco es que se denote mucho. Yo optaría más por pillar más Ramos si en el equipo enemigo al menos hay 3 ADs o 4 o 5, que suele ser el caso, que al menos hay 3, más o menos. Así que Ramos, digamos que corre un huevo con el tema de la Q, ¿vale? Además ya sabéis que os ponéis a girar, a girar, a girar y cada vez va más rápido, ¿no? Y entonces entras en línea súper rápido. La gente no suele estar mirando el minimapa, así que no suele estar muy atento a los wards que pone y lo bueno que tiene Ramos es que puede entrar muy rápidamente, sin que aunque el enemigo te vea, a la hora ya de reaccionar, o mejor reacciona de manera lenta y tal, y entonces te metes y le revientas el otro. Una vez paras al campeón, por ejemplo, con la Q, que encima le empujas, no es el simple hecho de que le paras, sino que le golpeas y como que le empujas un poquito. Luego tiene el tema de la E, que es una que provoca al enemigo y dura un huevo la provocación, dura muchísimo tiempo. Además, durante ese momento entonces te pones la w y como estás haciendo que el enemigo te golpee sí o sí, la w de Ramos, bueno, se pone cuatro patas, aunque suene mal, pero es así, se pone cuatro patas y entonces todo el daño que vaya recibiendo, digamos que parte de él, no es que rebote, sino que el enemigo, es más, no me acuerdo cómo se llama la vida de la w de Ramos, tío, pero bueno, era algo así como, pues, algo de zarzas o algo así. Es como el ítem este de zarzas que cuando te golpean te haces daño a ti mismo, pues lo mismo pasa con la w de Ramos. Encima contra AD va bastante mejor, evidentemente, si ese AD, al tener daño a ti y al tener velocidad de ataque, suele rentar bastante más la w de Ramos. Por eso Ramos contra AD va muy bien, porque como tú pillas un AD con el provocar y te metes la w, te empieza a dar básicos y se empieza a quitar vida. Parece una tontería, pero quitas bastante. Sí que es verdad que la ulti de Ramos la veo un poco useless, no os voy a mentir, no está del todo mal, haces un poco de daño, puedes romper un poquito las torretas, les haces un poquito más de daño a las torretas, pero sinceramente, viendo la gráfica de daño en cuanto a ulti, es un poco mierda. Pero bueno, sinceramente, el campeón yo creo que está tan completo que... Yo le cambiaría la ulti porque es que me sigue pareciendo una puta mierda, pero... Y es un poco aburrida, es que eso de que... Y poco más, pues, no sé. Tampoco le veo yo mucho sentido, pero... El campeón en sí sigue estando muy roto. Luego en jungla no... Digamos que no sufre una mierda porque tiene un aguante bestial, además se suele buildear armadura y tal, y en jungla ya sabéis que el daño suele ser AD. Farmea de puta madre, en plan, no tiene ningún problema. Luego ya con el primer ítem, con el mole de cenizas, el primer ítem de la jungla es GG, porque es que con eso te metes, con el simple hecho de que te pongas en medio de los picuchillos, por ejemplo, te pones la W y entonces, entre los básicos que te dan y les devuelves, por así decirlo, el daño que les devuelves y tal. Y encima el tema del rescall de Abami, lo de que quemas a los enemigos cercanos, revientas a los bichos de la jungla en cero coma. Así que por eso mismo suelo aconsejar a Rammus para la gente que es de lo bajo y no tiene ni puta idea de jugar a LOL o acaba de empezar a jugar a LOL o está empezando jungla y quiere aprender. Yo os aconsejo campeones fáciles de usar y que están rotos en meta actual, y Rammus es uno de ellos. Además, Rammus le hace counter o cualquier tipo de AD. Da igual el AD porque le suele hacer counter. Así que es verdad que contra AP es un poco más jodido, pero bueno, para eso están los objetos de resistencia mágica. O las runas chiquititas que en vez de poner tu armadura te ponen resistencia mágica y bueno, ya sí te ayudan un poco. Pero es lo que os dije, es muy fácil de gankear, muy fácil de liberar con él, aguanta muchísimo, es muy tanque y ya no es por el daño sino el simple hecho de empujas al enemigo, encima la ralentiza, luego le pillas con el provocar, que dura 2 segundos o 2,5 es un puto canteo, parece una Q de Morgana. Luego encima la W le va haciendo daño. Bueno, luego digamos que tiene mucha versatilidad a la hora del CC, meter mucho CC y gankear de manera efectiva, es muy fácil gankear con Rammus. Por eso mismo lo suelo aconsejar a gente que empieza la jungla, está subiendo elo, le va bien y tal, Rammus suele ser uno de los que yo suelo aconsejar. Y ya vamos a hablar del último campeón que obviamente no lo suelo comentar mucho porque en el meta actual en elo es un poco más alto, no es que esté aquí, no es que sea el pollo bendito, pero es Warwick. Mucha gente siempre que hago lo de los mejores junglas, los 10 mejores junglas, tal, no suelo meter a Warwick, ¿vale? No está en la tier S más, Maestro Yi tampoco, Rammus, bueno, el puto Rammus creo que ya se ha puesto la S más o está al menos en la S, está segurísimo. Pero Warwick en los bajos es de los campeones con mayor win rate de todo el juego al igual que Maestro Yi y Rammus. ¿Por qué? Porque es que una, es muy fácil farmear con él. Dos, no sufre una mierda en jungla porque tiene muchísimo robo de vida. Tiene luego la Q que encima roba más vida y hace bastante daño el mordisco. Encima el mordisco se puede utilizar también para pegar un pequeño salto y ponerte detrás del enemigo. Encima luego tienes la ulti que tú te tiras hacia el enemigo, pum, le paras y le empiezas a dar de hostias. Como la gente en elo bajo no suele pedir una cosa que se llama Fagín de Mercurio, que por cierto, no lo comenté con Rammus, pero viene a ser lo mismo, ¿vale? Con Rammus yo que sé, si ves que te jode mucho su E y tal, pues siempre te puedes pedir a Fagín de Mercurio, algún tipo de ítem por el estilo, para quitarte ese provocar. En elo bajo la gente no suele ni saber que existe el ítem, o si sabe que existe no se lo suele comprar, porque no se da los huevos. Si ves que te va a joder mucho la ulti de Warwick o te está jodiendo mucho, pues te pides un Fagín si o si. Si eres una DC, por ejemplo, pídate el puto Fagín si hay un Warwick, porque cuando te tira la ulti en un momento te la quitas y eso te puede dar la puta vida. Porque la ulti de Warwick lo que haces te inmoviliza, te empieza a dar mazo de hostias ahí, de garras y tal, y parece una tontería, quita mucho. Pero es que es el tiempo en el que te quedas quieto como un gilipo, sin poder hacer nada, y el tío ahí, y todo en plan, es una putada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en ese momento te quedas quieto, no te puedes mover, entonces el enemigo puede terminar estuneándote también, porque ya, como estás quieto y no te mueves, pues entonces le es mucho más fácil darte por culo. Así, finalmente hablando. Por lo que suelo recomendar a Warwick, por eso, ¿vale? Es muy fácil gankear con él, además tiene el tema el tema este de lo de huelo a sangre, ¿vale? Que es como que sale cuando un enemigo está por debajo de un porcentaje de vida, sale pues un simbolito en la cabeza, y entonces Warwick, cuando va hacia él, hacia el enemigo corre, que flipas, se pone a cuatro patas, y se pone a correr, que flipas, ¿vale? La verdad es que el campeón como tal está bastante chulo, yo siempre he dicho que el campeón en sí está bastante guay, mola un gobo. Y desde que le hicieron el rework, el antiguo Warwick era muy feo, hacia básicos, y es que era muy feo. Pero el nuevo sí que es verdad que se lo curran en su momento. Cuando hicieron rework, yo dije este Warwick me aburre, porque Warwick no es un campeón muy complejo, es como Garen, pero joder, o sea, puta, le mola más el rework. ¿Y qué pasa con un Warwick? Por lo que os dije, ¿vale? Cuando alguien está por debajo de vida, da igual que tú estés en top y el pibe está en bot, ¿vale? Si tú bajas hacia la trayectoria en la que está él, aunque estés a tomar por culo, lo bueno que tiene es que corres un huevo, incluso estando a tomar por culo, ¿vale? Parece ser que huele la sangre, incluso aunque estés en base. Parece una tontería, pero esto ayuda mucho porque encima creas una especie de rastro de sangre, por así decirlo, que Warwick puede ir oliendo y tú ves en la pantalla, ves como un rastro como de sangre para saber más o menos dónde está ese campeón débil. Aunque tú no tengas visión de él, él lo huele. ¿Y qué pasa? Que eso te da una ventaja vastísima, porque la gente de lo bajo, aunque tenga la señal de Warwick, muchas veces dice, bueno, voy a farmear antes de vaquear que me quedan 100 de oro. Y es una de tío, gilipas, si crees que Warwick está por la zona de bot, a lo mejor te puede terminar jodiendo, a lo mejor le banqueas y le terminas reventando. Pero si estás muy bajo de vida, es muy fácil rankear con Warwick. Le suele pillar porque es que corre un huevo y encima a la hora de llegar tienes el tema de la ulti, tienes luego el saltito de la Q, y es muy fácil de usar. Luego tiene el tema del miedo, cosa que es muy buena junto con la Q. Además de darle un escudito y tal y aguantarse un poco más, luego provoca, ¿no? Bueno, provoca no, mete un miedo a todos los personajes, a todos los campeones y enemigos circundantes. Y eso creo que da una ventaja vastísima sobre todo a la hora de tener una teamfight. En una teamfight, si tú tiras una buena Q de estas que te pones detrás del enemigo y activas la E, creo que era la E, si no me equivoco, metes el miedo, ¿vale? Porque eso es, o cuando acaba la habilidad o cuando tú la aprietas, metes un miedo y pasa una tontería, pero eso es meter un miedo a todos los circundantes, a todos los enemigos circundantes, te da, digamos, mucha facilidad para no fallar la ulti, porque como tienen el miedo, no pueden moverse, entonces no vas a fallar la ulti, ¿vale? Aún así, la ulti tiene mucho rango y yo os aconsejo, pues eso, iniciar con la ulti y tal, digamos que para asegurar la kill o siempre puedes entrar con la Q, meter el miedo, tal, y que hace flash, ahí tiras la ulti, pum, y le jodes el tema del flash. En cuanto a dos flashes, pum, ulti ya toma por culo porque la gente en el o bajo no se suele esperar, no está atenta a, me ha tirado la ulti, me ha tirado la ulti, voy a moverme así de lado a lado, no, la gente va en línea recta como si fuera subnormal, así que tiras una, te puede hacer flash, la gente no se suele mover, la gente hace flash y dice, eh, me he salvado, no, por eso mismo en el o bajo que os aconsejo a Warwick, sobre todo por eso también, porque tú tiras el flash y la gente sigue ya, cuando hace flash, la gente se cree que ya se ha salvado, no piensa Warwick tiene una ulti y dice, ya me he salvado, a tomar por culo, y no, a lo mejor a la hora de hacer flash lo que tienes que hacer es moverte un poco por si Warwick justo salta con la ulti, pues, que pasa, si no te pilla derrapa, tal cual, es que hace un derrape, mola mucho además, cuando derrapa, y entonces a lo mejor le puedes meter en torre y reventarle, pero bueno, en el o bajo pues la gente no suele tener mucho coco, que digamos, y entonces pues te puedes aprovechar de ello, luego otra cosa muy importante de Warwick que es que los objetivos te los puedes hacer desde el nivel 3 o el 4 si no me equivoco te puedes hacer un derrape perfectamente tú solo, por lo que como la gente no suele guardar el derrape y el jungla enemigo no suele estar muy atento a los objetivos, a heraldos y dragones como Warwick tiene mucho más guante y mucho daño, se los puede hacer él solo perfectamente, vale, lo único que tienes que estar atento es sobre todo a los bichos de río que son los que dan visión y tal, y a que el dragón o el heraldo no estén guardeados, y que pasa, si te estás haciendo un derrape y los de bot han desaparecido el enemigo, ten cuidado porque a lo mejor te aparece el jungla enemigo junto con los de bot, suele pasar que la gente pues en los bajos pues dice ¡eh un dragón! y se pone a hacerse el dragón ni mira si Wards ni mira si el de mid no está ni mira si los de bot no están se la suda, dice ¡coño un dragón que guay! pum 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 y le empieza a dar y es una de tío mira el minimapa primero y luego ya mira si te conviene hacerlo porque a lo mejor te aparecen todos de una y te revienten y te roban el dragón lo mismo con el heraldo si desaparece el de mid o el de top es una de ¡mm! cuidado! pero si le ves que están en línea dices vale ahora aprovecho me lo hago tal y a lo mejor pues te lo puedes terminar haciendo pero bueno digamos que estos son pequeños consejos que os daré en otros vídeos y pues nada aquí la guía la he hecho un poco extensa quizás la intenté quizás cuando haga la siguiente guía sobre los tres campeones en meta actual así que le aconsejo para subir elo quizás la corte un poquito más ¿vale? no sé si ya ha salido muy largo pero bueno yo me extiendo mucho a la hora de de dar detalles y explicarme y bueno si os ha gustado este tipo de vídeos pues lo puedo seguir trayendo perfectamente hay muchos otros campeones junglas que la gente subestima en elos bajos y que a lo mejor no se ven mucho y están muy rotos pero la grama ya suele ser por la facilidad que tienen además de que están rotos son muy fáciles y entonces alguien que no sepa mucho jugar y tal revienta con esos campeones así que nada chicos todo un placer espero que os haya gustado este vídeo y hasta el siguiente y recordaros que en la descripción tenéis toda la información sobre el sorteo mis redes sociales mi grupo de discord mi telegram etcétera etcétera ¿vale? tenéis ahí todo y mis grupos de whatsapp también así que nada chicos ahora yo sí un placer y hasta el siguiente ¿vale? ¿vale?